Música Yo paso la verdad, junto con mi negrita Yo paso la verdad, junto con mi negrita Nos fuimos caminando, junto con la lorita Nos fuimos caminando, junto con la lorita Y con comodidad, nos tiramos a paso Y con comodidad, nos tiramos a paso La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Y con comodidad, nos tiramos a paso 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 Y me dicen con cosas, porque el padre ya se amó Y con comodidad, nos tiramos en paz Y con comodidad, nos tiramos en paz Y hay en paz se moría, se moría, se moría Hay en paz se moría, se moría, se moría Hay cosas para mí, yo no como la tarde de pañía Y con comodidad, nos tiramos en paz Y con comodidad, nos tiramos en paz Hay en paz se moría, se moría, se moría Hay en paz se moría, se moría, se moría Hay cosas que no se olviden, que no se olviden de nuestra vida ¡Gracias!